Hoy vamos a hablar sobre África, sobre las oportunidades que ofrece África, sobre su enorme potencial humano y económico, pero también vamos a hablar de los problemas, de la conflictividad que está lastrando o está condicionando mucho el desarrollo de África, que sin duda hoy es el continente del futuro en el mundo entero. Bueno, efectivamente, una de las consecuencias que estamos viendo de la situación de África, que son muchas realidades, pero junto a las oportunidades, como lo llamo, hay desafíos. Y las situaciones de vida en África ahora mismo incitan a que muchos jóvenes, fundamentalmente, tengan que abandonar sus países por falta de expectativas y buscar el dorado europeo. Cuando hablamos de África, hablamos del continente del mundo con más recursos naturales, con la tierra más fértil que hay, con unas reservas de agua potable inigualables en el mundo y, sobre todo y fundamentalmente, con un crecimiento demográfico espectacular que le va a convertir al continente en tener el 25% de la población del mundo de aquí al 2050. Todos estos condicionantes hacen de, que son lo que yo llamo oportunidades, porque al fin y al cabo la juventud es una oportunidad para África de situarse como el epicentro estratégico del mundo de la visión. Bueno, África está entrando cada vez más en España. España, de hecho, es un país tremendamente comprometido con África. Lo es en el ámbito de la seguridad, en las misiones que desplegamos en África y también lo es en el ámbito de colaborar en el desarrollo de estos países. África cada vez está más en nuestro día a día. Tiene que estar más porque todo lo que ocurre en África es parte también de nuestro día a día. Y, como yo digo siempre, la seguridad y el desarrollo de África es, al fin y al cabo, la seguridad y el desarrollo de España y de Europa entera. ¿Qué es lo que ocurre en África? No, no lo digo. No. Gracias.